El senador Didier Lobo en entrevista con el canal CNC Valle Dupar habló sobre el proyecto de ley fuero de paternidad el cual prohíbe el despido de todo trabajador cuyo cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentra en estado de embarazo y no tenga un empleo formal. Este proyecto del cual hablamos, el que modifica el artículo 239 y 240 del código sustantivo de trabajo, que es el fuero de paternidad. Este proyecto busca que se prohíba el despido al trabajador cuyo cónyuge o compañera permanente se encuentra en estado de embarazo. Este es un proyecto que había tenido un intento muchos años atrás cuando estuvo hoy el senador Félix Valera, pero que no tuvo eco en su momento ni tuvo ambiente en el Congreso de la República. Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros, basado en la sentencia 05 del 2017, donde la Corte es clara y dice en la sentencia que los legisladores omitieron el derecho que tiene la mujer embarazada, porque el espíritu del proyecto lo que busca es proteger la criatura, proteger ese niño. Y se está excluyendo la mujer embarazada que no está trabajando. Hoy existe en Colombia el fuero para la mujer embarazada que no la pueden, sin causa justa, despedir. Entonces, nosotros lo que buscamos en este proyecto con la modificación de estos dos artículos es que se prohíba el despido de todo trabajador cuya compañera permanente esté en embarazo. De esta manera se garantiza el mínimo vital a esta criatura, a este niño que viene en camino. Y donde estamos ampliando también la licencia de maternidad de 12 a 18 meses. Un proyecto que tuvo buen eco en la Comisión Séptima del Senado, donde obtuvo todos los votos, 14 votos de esa comisión, donde el ponente fue el senador Motoa de Cambio Radical. Y por supuesto, es un proyecto que hoy lo firmo de mi autoría, porque es el que lo presentan en esta legislatura. Asimismo, el parlamentario cesarense habló de otros proyectos que gestionó en el segundo periodo. Pero también proyectos importantes y relevantes donde soy coautor y fui ponente de manera presencial en esta legislatura que demora un año, la cual tuvimos seis meses presencial y seis meses en la virtualidad, en lo cual pasó el primer debate en Comisión Quinta, donde yo fui ponente, con todos los votos de la comisión a favor, y que hoy en la plenaria se convirtió en ley de la República, a través de haber legislado de manera virtual. Este proyecto establece unos criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversiones sociales, de todos los contratos que tienen exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Son las paradojas de que vemos hoy en los territorios municipios o corregimientos donde le pasa la tubería del gas y están cocinando con leña. 1.6 millones de familias hoy cocinan con leña, hoy no tienen gas, pero por mucho de su territorio pasan estas tuberías. Entonces, lo que obliga a este proyecto, primero, a que esa responsabilidad social que tienen las empresas, ya sea de hidrocarburos o de explotación minera o de cualquier mineral, no sea inferior al 1% de su utilidad neta, pero que esta inversión se dé en materia de servicios públicos. Hoy, como se estaba invirtiendo esa responsabilidad social, daban uniformes de fútbol, hacían eventos con comunidades, hacían algunas inversiones que no generaban los impactos que se requieren. Entonces, con este proyecto se van a beneficiar alrededor de 302 municipios y se va a incursionar en 23 departamentos del país. El tema de saneamiento de predios, que busca legalizar esos predios o sanear esos predios que tienen más de 10 años de haber sido invadidos. Hoy vemos el problema que tiene el alcalde de Valledupar, donde un juez le ordena desalojar una invasión, que tiene muchísimos años, tiene como 20 años, que adicional a ello tiene 5.000, 8.000, 10.000 familias, qué sé yo, donde tiene niños en condiciones de vulnerabilidad, adultos mayores. Entonces, es un problema para los mandatarios. Con esto, se sanean estos predios, se les puede dar ya sus títulos, y es un tema ya jurídico que entran entonces los entes territoriales con los dueños de los predios. Pero proyectos importantes también de las multas. Un proyecto que tiene que ver con las personas que tenían multas en este país, que tenían sus vehículos enchiberados, y que a través de este proyecto de ley lo que busca es que el 50% de la infracción, o sea, el 50% de la multa, se le rebaje. Pero además, se le condonen todos los intereses. A veces hay una persona que tiene un parte, por poner un ejemplo, de 500.000 pesos, pero las multas de tantos años le valen 5 millones o 10 millones. Entonces, termina siempre en la ilegalidad, evadiendo las responsabilidades que tiene, y lo que se busca es que pague única y exclusivamente el 50% de la multa que tuvo en su momento.